Muy buenas, soy el Gamer Ocho Entero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía de la Alundra de Playstation. Venga, vamos con el octavo capítulo de la guía. Si en el vídeo anterior volvimos de la ermita antigua después de hacer todo el tema del desierto de la desesperación, pues hoy vamos a hablar con varias personas que nos van a decir, aparte de lo del Giles del otro día de Giles, que me amenazó de que yo era el culpable de todo lo que estaba pasando en el pueblo. Si hablo por ejemplo con Wendell, me va a decir una cosa. Una vez mi abuelo me habló de una ermita de la orilla sur. Ahora que la marea está tan baja, quizás se pueda ver. Y es que la marea ha bajado. Ahora el agua no ocupa toda la playa y podemos pasar. Así que hoy vamos a hacer la cueva que hay en la playa. Y para ello salimos de Hinoa por la parte sur. Y si vamos por esta zona de aquí, vemos esta casa que en otros vídeos veíamos que estaba cerrada. Y aquí el medallón, artículos raros y extravagantes, curiosidades para lo exigentes. Ahora se ha abierto y dentro hay alguien que conocemos. Mirad. Es Merrick, el capitán del barco. Hola chico, me asombra que sobrevivieras al naufragio. Tengo la impresión de que naciste de pie. ¿Qué hago aquí? Invertí todo el tesoro hallado en mis años de aventura en esta tienda. Un naufragio en el que casi perdí la vida fue suficiente para hacerme recapacitar y pensar en cambiar de carrera. Bien muchachos, ¿no vas a comprar alguna cosa? Sí, pero mirad los precios. Por ejemplo, un cántaro de vida. 10.000 hills. Una exageración. El brazalete de poder. También 10.000 hills. O sea que nada, todo lo vende a 10.000 hills el animal. Tranquilos que bajará los precios, ¿eh? No os preocupéis. Solo que sepamos que Merrick ahora ha abierto una tienda y que vende pues estas cositas. Venga, ahora, como iba diciendo, vamos a ir a la cueva de la playa. Así que, para ir a la playa, vamos a una pantalla a la izquierda. Y... Si os fijáis... Aquí está la playa. Por cierto, me voy a equipar la espada. Ahora no, después. Pero no lo dije en el vídeo anterior. La espada que me dieron en... Aquí hay un tónico de fuerza. Que, como ya tengo, pues no hace falta. La espada que me dieron es mágica. Se carga con el cuadrado y hace mucho más daño. Mirad. Cueva de la costa. Empezamos. Que... Bueno, de hecho, en esta mazmorra vamos a ir equipados todo el rato con el mazo de hierro. Con el látigo de hierro. Ya, paso de este. Porque nos tenemos que ir abriendo paso a golpes. Literalmente. Vale. Que no me molesten. Vale. Ahora cogemos esta piedra. Subimos la plataforma. Y... La dejamos aquí para poder pasar por aquí. Es una mazmorra muy corta, eh. No es como... El... La ermita del desierto, ni mucho menos. Como la ermita antigua. Ni mucho menos. Aquí. Uy, que casi caigo. Estas dos plataformas aquí hacen un juego. Llegamos aquí y ahora sí. Me equipo la espada. Porque mirad. Con el cuadrado... Pega unas leches del copón, eh. Pero... Una cosa... Normalmente, si no ha cargada... Tendría que darle tres o cuatro toques con... Con el látigo. Pero es que con la espada es... Es inmediato. Aquí. Hacemos este atajo. Y... Pasamos por aquí. Llegamos aquí. Y... Cojo el tronquito este. Bueno, ahora ya... De perdidos al río. Y cogemos esta llave de aquí. Aprovechando que estoy en... En un estado catalítico. Oh, no me ha dado tiempo. ¿Veis? Sin cargar la espada... Pues... Necesitamos tres toques. Aquí, como no llego... Pues... Tendré que hacer el camino largo. Que es bajar. Aquí. Voy a coger una bomba. Ah, mira. Está por ahí, pues... Algo que he hecho de menos en esta lundra es... El cambiar de arma más ágil. Yo que sé. Con un botón del mando. Aprovechando que tengo... L1 y R1 y tal. Los gatillos. Pues... Podríamos cambiar de arma... Con el gatillo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay una hierba. Y... Ahora que ya tenemos la llave... Nos dejamos caer. Y usamos la llave aquí. Bien. Llegamos a esta zona de aquí. Ahora voy a dejarme el lato de hierro... Porque lo voy a necesitar bastante. Aquí escribamos las bolas de pinchos. Uy. Dinerito. Dinerito pa' mi. Y ahora... Aquí vemos... Esto. Que lo que tenemos que hacer es... Darle con el látigo. Hay que dar... Tres interruptores de estos. Llevo uno. El resto. Ahí vemos un cofre en el agua. Pero no me preocupa. Porque aquí en esta cueva... Conseguiremos las botas de tritón. Que nos permitirán... Ir por el agua. Bien. Aquí está el segundo interruptor. Y el tercero está... Tras estos bloques. Vale. Aquí... Lo que hay que hacer es... Eliminar... Estas tortugas que aparecen por aquí. Y hay que mejor forma... Que... Con la bomba. Vale. Cuando cae... Cuando acaba... Cae... Lo que tengo que activar. A ver si... Ahora... Ya está. Pues ya tenemos los tres activados. Ahora que hay que hacer... Hay que ir donde estaba... La puerta que evitaba... Pasar. Porque ahora ya... Después de haber activado los tres... Interruptores... O los tres... Las tres gemas de colores... Ya podremos pasar. Que maravilla de espada. Potentísima. Pues mirad... Con el tema del otro día de... De la ermita antigua... Se me pasó. De decir que esta espada es... Es mágica. Bien. Aquí tenemos... ¿Veis? Con las rocas... Con las tortugas rocas estas... Mira, me he cargado dos de golpe. La espada no es tan efectiva. Lo mejor es la bomba... Y se acabó. Ahora que hay que hacer esto... Y hay que vigilar de no caer, ¿eh? Porque si caemos... Vigilar porque estos... Te la pueden liar, ¿eh? Tranquilamente. Venga, llevamos tres. Vigilar no caer. Porque si caéis... Tendréis que volver a repetir todo. No podemos volver a subir. O sea que hay que hacerlo... Vale, aquí no me dan. No he dado. Y paso de bajada... Uy... Uy, que casi me dan. Vale, vale. Venid, venid aquí. Encima están los dos. Vale, ahora baja. El último interruptor que... Lo que hace es... Que caigan aquí. Uno. Se ha cubierto. Dos. Uy, diez heals. Soy muy pesetero, ¿eh? Ya lo veis. Uy, vigilad, ¿eh? Que ya es el último. O el penúltimo. Y no la quiero liar. Se ha cubierto. Vale. Ya está. Pues ahora... Cae el cofre. Y... Tenemos las botas de tritón. Ahora, con las botas de tritón... Podremos ir por el agua. Sin problemas. Poco a poco... Vamos ganando habilidades. Y todo ello... Para poder desbloquear más cosas. Y... 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 Bueno. Ampliar más el mapa. Podremos ir por más puntos del mapa. Así que... Bueno. Aquí hay... Mira. Más... Más vida. ¿Veis? Ahora podemos ir por el agua. Aquí hay unas hierbas. Así que, por ejemplo... Los cofres aquellos que había... En los acantilados de... La locura. También los podré coger. Porque ahora ya puedo ir por el agua. Así que al acabar el vídeo... Al acabar la cueva. Más que el vídeo. Iremos para allí. Y... Y cogeremos lo pendiente. Vale. Ahora, ¿dónde hay que ir? Pues si recordáis... Cuando cogí la llave... Que estaban los pinchos aquellos... Había una zona con agua. Pues... Hay que ir allí. Fuera. Y para ir allí... Recordad... He pasado rápido porque las plataformas caían, eh. No por nada. No sé si puedo llegar... A través de esta. De este bloque. Ahí está. Está molestando. Vale. Ahí pasa a través de las rocas. También. Del poder. No. No, no. Pues vale. Paso. Subo por aquí. Y... Hago... El atajo este. Ahora no me sale. Ahora sí. De acuerdo. Entonces, llegamos a esta zona de aquí. Cogemos... Que se me ha caído. No vale. Repito... Lo que hay que hacer. Cogemos el tronco. Y ahora vamos haciendo el caminito. Hasta hacer uno que nos lleve a este cofre. Que hay unas hierbas. Yo las cojo porque sabía que me quedan pocas. Y siempre es bueno tener. Vigilad estos que escupen. Que son bastante... Fuera. Y aquí hay... Aquí hay esto. Y esto es una hierba. En estado natural. La cogemos. La estampamos con trapare mismo. Y la cogemos. Bueno, llegamos a esta zona de aquí. Que no tiene mucha complicación. Cargo la espada. Cojo el barril. Ahí hay una puerta cerrada. Pero volveremos. Y la pongo aquí para... Subir a esta plataforma de aquí. Uy, he caído el agua. Vale, ahora sí. Vale, llegamos aquí. Que aquí hay una tortuga de esas. Que casi me da. Muy bien. Ahí está. Y aquí hay que pasar las plataformas rápido. Abrimos el cofre y hay la llave de aquella puerta que estaba cerrada. No solo eso, sino que si nos dejamos caer por aquí. Hay... 30 hills. Lo que sea dinero. A mí. Venga, volvemos donde estábamos. Vale. Se ha protegido, pero... Bueno, estos no hace falta darles. Están ahí pasados. Ponemos la llave y pasamos. Y aquí, ir rápido. Porque aquí te vienen... Una horda de... Monstruitos de estos que no sé ni cómo llamarlos. Que una de dos. O los atacamos con la magia. Con la espada mágica, más que magia. O cogemos vasijas. Y se las estampamos en todos los morros. Bueno, ahora aquí hay que correr. Porque ahora sube el bloque. Y... Caerá en un tiempo determinado. Así que... Hay que correr. Ahí está. Vale. Pues ya está. Pasado. Llegamos a este punto de aquí. Que es donde estábamos al principio. Donde he puesto los tronquitos. Y aquí hay unas cuantas tortugas de estas. Que queman. Aprovecho que esa está... Dormida. Para pasar. Bien. Y llegamos a otra zona. De la cueva esta. Vemos ahora estas bolas que dan vueltas. Y esto a partir de ahora va a ser una constante. Porque ahora se va a repetir bastante en la cueva esta. Y... Tendremos que aprovechar la inercia para poner una bola de estas a favor nuestro para subir. ¿Cómo? Pues... Dándole... Uy. Mal. Tendré que aprovechar esta. A ver si puedo. Y si no, pues... Entro y repito la secuencia y ya está. No. No. No llego. A ver. La idea sería coger el barril. Y con una... Bola de estas. ¿Veis? No llega. Tendré que... Tienes que subir a una bola de estas. Y de aquí... A... Arriba. Lo que pasa es que... El golpe no ha sido bueno. Como no ha sido bueno, tengo que salir y volver a entrar. Pasamos de este. Vale. No. Ah, calla. Pues sí. Ya está. Genial. Ya está. Este porque mira, era fácil. Más adelante, hay un punto en que hay dos, ¿eh? Y hay que coordinar dos bolas. O sea, que ahí, ahí, ahí será durillo, ¿eh? Puede que salga la primera. O puede que lo repita varias veces. O sea, como fuere... Lo haremos. De hecho, ya estoy a punto de llegar. Bien. Aquí... El asunto está en que... Esto es una trampa. Y ahí está el truco. Pones una bomba. Cuando ves que está a punto de petar, tocas el interruptor. Y aquí hay un interruptor escondido, que es la que provoca que la puerta a esta izquierda se abra. Bien. Aquí que hay unos cuantos de estos bichos verdes. Bueno, he dado a uno, el otro no. Vale. No hace falta romper la bola. Aquí hay el primer alcondorado del vídeo. Bueno, ahora, ¿dónde debemos de ir? Aquí hay una bifurcación. Presión. Vale, sí. Ya he ido. Primero hay que ir por arriba y es el punto crítico que decía antes. Aquí hay dos bolas. Que... Una la hemos de poner que caiga aquí y la otra que caiga arriba para poder pasar. Para que caiga esta allí, hay que darle por aquí arriba. Vale, en el momento justo. No sé si irá bien. Esta me va perfecta. Porque, ¿veis? Esta llegó aquí. Pero la otra... No sé si me he pasado. La otra... Está aquí, pero no sé si llegaré allí. No. Me he quedado corto. Volveré a probar. Pero... Creo que no. ¿Veis? Por eso decía que esto ha de ser muy calculado. No, no. No llega. Pues nada. Salgo y vuelvo a probar. Venga. Volvemos. Hay que ser desde arriba. Vale. Ahora sí. ¿Veis? Ahora mejor. Y esta... Perfecto. Perfectísimo. Mira. A la segunda. Porque ahora... Pasamos. Y... Ya está. Ya hemos pasado. Esto puede llegar a costar, ¿eh? Pero si lo hacéis de esta manera... Nos costará nada. La sec... La forma es esta, ¿eh? A la segunda darle desde arriba... Y a la otra darle... Desde la izquierda un pelín más. Aquí... Esto los eliminamos. Y ahora aquí hay que aprovechar esta montañita... De vasijas... Para saltar a esta plataforma de aquí. No os rompáis porque si no, no habrá manera, ¿eh? Ahí. Pasamos... Uy... Casi. Hay que llegar hasta ese tronco... Tirarlo al agua... Y así podremos llegar... Al cofre que hay allí. Vale. No sé si me ha pasado... No. Que va. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque en este cofre está... La llave que necesitaré... Más adelante. Bien. Ahora... Cuando salgamos de aquí... Había un cofre en medio del agua... Que os voy a enseñar cómo se coge. Yo no tengo necesidad porque en ese cofre hay una esencia maravillosa. Pero... Si necesitáis... Una esencia maravillosa... Lástima. Bueno. Teníais que pasar por aquí... Poner el tronco... Aquí... Y entonces llegaríais al cofre. La esencia maravillosa, recordad que va muy bien... En caso de que tengáis poca vida... Y... En caso de que muráis... Os resucita automáticamente. Bueno. Pues ahora pasamos por aquí... Y con la llave que tenemos... Abremos la verja que hay allí. Aquí hay una baldosa que... Si queréis guardar y recuperar vida... Pues la podéis usar. Pero... No importa porque... Yo ahora aquí... Recuperaré toda la vida... Porque hay un cántaro de vida. Que me aumentará la vida... En un punto. Dieciocho. Y aquí... Hay un tónico... Una exis fuerza. Venga. Continuamos... Por la cueva de la costa. Llegamos ya a la recta final. Último puzzle. Que... Hemos de subir... A esta roca... Y... No... Caer. Llegar hasta el final. ¿Por qué? Pues porque ahora... Baja esta. Y aquí tendremos que ir rápido... Hasta esta... Plataforma de aquí. Y llegaremos al final. Me voy a equipar la espada. Y ya... Preparados para el jefe. Ladrón. Infiel. Debes arrepentirte... Solo por pensar en profanar... Este lugar sagrado. Ahora el arrepentimiento... Corroirá tu mente... Mientras tu alma consume... Lo poco de vida que te queda. ¿Yo qué he hecho? Mirad. Aquí tenemos una cara... En el agua. Y el truco... Para vencer a este jefe... Sin que os haga mucho daño... Es... Colocaos aquí... Y cuando escuchéis... Que sale algo fuerte del agua... Id hacia allí. Ahora. Cargáis la espada... Y una vez con la espada cargada... Vais hacia allí. Ahí. Van saliendo manos... Pero vosotros no os importa. Vosotros tenéis que atacarle... Al tronco... Al tronco. Ahí. Normalmente con 10 espadazos... Cae. Vale. Llevo 3. Así que... Vale. Ahí está. 4. Y ya sabéis... Recordad... Mientras estamos eliminando a este jefe... Que si os gustan los vídeos... Y os gustan las guías... Que voy subiendo... Pues ya sabéis... Dadle a like... Suscribíos al canal... Compartid... Dejad vuestro comentario... Y un pequeño gesto... Ayuda muchísimo... No lo olvidéis... Subiendo vídeos cada día... Alundra... Final Fantasy VII... Juegos de Megadrive... Como Revenge of Shinobi... Y tengo pensado subir más... Esto no paga... Ah... Creo que ya ha salido... Porque si tarda tanto en actuar... Es que está esperando... 7... La verdad es que esta espada... Es una maravilla... Ahí está... 8... Ya está... Entre 9 y 10... Cae... Y eso no me ha dado un golpe... Así que... El Vigilante del Agua... Ha sido derrotado... Muy bien... Pues ya veis lo que escondía... Esta cueva de la playa... No era una simple cueva... Mirad... Libertador... Libertador... Mmm... Así me llamaba Lars... Otro sabio... Eres el libertador... Del que ha hablado Lars... Siento el poder... Que fluye dentro de ti... Soy Bull... Uno de los 7 guardianes... He visto tu poder... Y siento que tienes la fuerza... Para aplastar algún día a Merzas... Sin embargo... Hasta que llegue ese día... No puedes tomar la ligera... A la amenaza de los Murg... En su cruzada para devolver a Merzas a este mundo... Ya han robado el emblema que tanto buscas... Por tanto... Te doy el único poder que me queda... El poder para hacer fluir las aguas... Úsalo bien... Libertador... Debes recuperar el emblema robado... Pues sí... Aquí había el emblema... Pero... Aquí me da... El Pergamino del Agua... Ya tengo el poder de la tierra... Y el del agua... Sigue este camino para volver al mundo superior... Libertador... Adiós... Elegido... Trabaja con dirigencia al forgar tu fuerza... Para que tu encuentro con Merzas... Vale... Pues una vez hemos acabado... Tocamos la baldosa... Y estamos... A esta zona de la cueva... Que no tiene misterio... Porque... Estoy... Casi en la entrada... Vale... Si recordáis... Estaba pues... Donde he puesto la piedra para continuar... Y aquí esto es la... La entrada ya... Así que... Bueno... No ha dado ni a uno ni a otro... Perfecto... Pues ahora que tenemos el poder... De ir por el agua... Con las botas de Tritón... Ahora vosotros pensaréis... Pues que bien... Podéis tener la tentación de ir a investigar... Lo que queda de mapa... Vale... Sí... Pero... Hay puntos que... No hace falta pasar... Vale... O sea... No... No tenemos que... Hay que ir... Siempre a investigar todo el mapa... Nos hemos de cenir... A lo que hay que hacer... Y ya está... Vamos a entrar a esta casa... Porque aquí... Hay una persona muy misteriosa... Mirad... Nada... ¿Por qué has venido? ¿No lo ves? No estoy de humor para diálogos de besugos... Márchate... Y aquí hay un cofre... Que... Cuando tenga las semillas... Podré saltar... Y cogerlo... Mientras tanto... No se puede de ningún modo... Así que esto lo apuntaré también... A la lista de tareas pendientes... Ya sabéis... Y hoy voy a tachar... Dos... Que apunté el otro día... Que eran... Aquellos... Que habían el alcantilado de la locura... Que los voy a coger... Ahora mismo... Cogemos el alcantilado... El segundo del vídeo... Que ya tengo unos cuantos... Dieciséis... No está mal... Y ahora vamos a ir hacia los alcantilados de la locura... Que estaban... Si recordáis... Hacia la derecha... No será el único vial que consiga... Lástima... Yo no puedo saltar... Aquí sí... Si vamos por el agua... Recordad... Que aquí había un cofre... En mitad de... Una plataforma... Acuática... Que... Aquí... Vigilad que nos arrastra la cascada... Hay... Otro vía... Otro cántaro de vida... Ya son diecinueve... Genial... A punto de tener... Dos, eh... Dos barras de vida... Ahora si saltamos por las cascadas... Podemos llegar a esta zona de aquí... Y aquí... En estos cofres de aquí... Hay... Un tónico fuerza... Que ya tengo... Y... En este cofre que he escondido aquí... Hay... Otro alcondolado... El tercero del vídeo... Qué lástima que no he llegado al otro lado... Y ya está... Podríamos... Podríamos... Podríamos conseguir otro cántaro de vida... Y así tendríamos veinte ya... Venga... Otro cántaro de vida... Sí... Me voy a coger... Vamos a ir por aquí... Mirad... Vamos a subir todo lo que podamos... Me equipó la espada... Por si tengo que atacar... Ahora que no puedo pasar... Vale... Aquí hay una escalera... Aquí no puedo subir... Vale... Aquí hay... Para poner una semilla... Y aquí... Aquí no puedo poner una bomba... No sé si puedo o sí... Creo que no... Ah... Pues sí... Fíjate... Vale... Vale... Aquí... Vamos a eliminar estos... Una hierba... Genial... Lástima que me ha dado... Una esencia maravillosa... Que tengo demasiadas... Vale... Y aquí... Ahora que tengo... Las botas de tritón... Puedo pasar... Y aquí hay... Unos cuantos cofres... Falsos... Porque ya veis que este... Vale... Vale... ¿Y aquí qué hay? 30 kills más... Y otro con dorado... El cuarto... Vale... Pues mira... Esto no estaba previsto... Pero... Ya tenemos... Unos cuantos más... Vale... Ahora sí... Voy a por el vial... Que es lo que... El cántaro de vida... Que es lo que había comentado... De hecho... Otro... Otra hierba más... Vale... Aquí ya... He ido para abajo... Mirad... El cántaro de vida... Está aquí... En este cofre de aquí... Pero para llegar... Hay que hacer un pequeño rodeo... Y ese rodeo... Y ese rodeo es... Ir... Por la zona de arriba... De... De... De Hinoa... ¿Vale? Al norte... Pasamos la iglesia... Llegamos a este... Pequeño lago... Y hay que subir escaleras... Estas de aquí... Estas de aquí... Y llegaremos... A esta zona de aquí... Vale... Ahora vamos a ir... Hacia la derecha... Todo lo que podamos... Si por aquí no se puede... Pues... Por arriba... Estamos en la zona de Magiscar... Vale... La zona de Magiscar es... Una ermita... Que es la ermita sagrada del pueblo... Vale... Es como... Más allá de la iglesia... Pues... La gente viene aquí a rezar... Uy... Por aquí no puedo pasar... Pues por aquí... A mano derecha... Tampoco... Pues... Sigo sumiendo... Vale... Aquí hay un bloque... Que puedo romper... Y aquí está... La montaña de Torla... 30 kills más... Muy bien... Vale... Ahora ya he pasado por aquí... Que antes no podía pasar... Vigilad... Porque aquí hay... Un tronco... De estos que... Vuelve... A la vida... Aquí abajo... Hay el templo de hielo... Para conseguir la varita de hielo... Más adelante... Estamos más al norte... Del que podemos... Ya más al norte... Ya no se puede ir... Vamos por abajo... Vamos por abajo... Y ahora estamos encima del río... ¿Ves? Ya estamos en el cofre... Que había dicho... Y aquí... Pues hay... Otro cántaro de vida... Ya tendremos... 20 puntos... Genial... Ahora sí... Volvemos a Inoa... Y descansaremos... Que nos lo hemos merecido... Y veremos a ver... Que nos depara... A continuación... El juego... Entro por aquí... Que es lo más cercano... A la casa de Gis... Y a ver... Que dice Gis... De momento... No hay nadie fuera... En la calle... Eso es muy extraño... ¡Epa! ¿Ya hablaste con Kisha? ¿Alondra? No... Dice que Gis... Ha estado diciendo cosas preocupantes... No creo que haga nada... Pero ten cuidado... ¿Vale? Vale... Pues... Voy a guardar... Y en el próximo capítulo... Ya vamos a hablar con Kisha... A ver qué dice... Guardamos... Sí... Selecciono... Otro bloque... Este de aquí... Y nada más por mi parte... Os emplazo... Al siguiente vídeo... De esta guía de la Lundra de Playstation... Hasta entonces... Chao...